¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la reseña de la Suzuki Gixxer 250 ABS Me complace informar que con esta moto completamos la familia de las Gixxer Ya tenemos reseña de la Gixxer Naked 150 y también de la SF 150 Recientemente subimos el de la Gixxer SF 250 y ahora toca el de la Naked 250 Hoy me acompaña Eduardo, a quien por cierto conocí en la segunda rodada con suscriptores Vi cuál era su moto, lo invité al canal, accedió y hoy está aquí para compartirnos su experiencia con ella Hola mi nombre es Eduardo, tengo un año con la moto y 33 mil kilómetros En este video vamos a conocer todas sus características y similitudes con sus hermanas Y por qué no también haremos una comparación con sus competidoras directas en el segmento Ya saben que también vamos a ir contestando algunas preguntitas que me dejaron en Instagram Si no nos sigues aquí lo dejo para que vayas y participes Recuerda que solamente las primeras preguntas van a aparecer en los siguientes videos Ahora sí, pónganse cómodos y a Let's Go! Principalmente la compré para trabajar y elegí la Suzuki Gixxer 250 Porque creo que es la que más te ofrece por tu dinero Les adelanto que vamos a encontrar muchas cosas parecidas con la Gixxer 150 Y las dimensiones no son una excepción 80 centímetros al suelo, es decir solo medio centímetro más alta Esto es yo creo que por la medida de las llantas Pero el peso incrementa a 156 kilogramos O sea 16 kilos más que en las 150 Son motos con altura promedio Para hacer unas 250 tampoco es que sea tan pesada Pero sí asegúrate de poder controlarla antes de comprarla Aquí tenemos a Miguel con 1.62 de altura ya lo saben Y como en la mayoría de ocasiones le queda un poquito alta Yo mido 1.80 y como es costumbre Ni muy alta ni muy pequeña y mucho menos incómoda Me preguntaban también que para una persona que mide 1.85 Y pesa 130 kilogramos Si estaría bien Yo creo que sí, por la altura no vas a tener ningún problema Y por la potencia ya veremos que también responde bastante bien Yo mido más o menos 1.64 O sea alcanzo más o menos bien con las puntas de los pies No he tenido problema pero ya andando Pues ahora sí que la altura no es problema para poder manejar la moto El diseño de la Gixxer 250 ABS También es prácticamente el mismo que en la 150 Pero igual hay que comentar lo más importante El manubrio tubular se ve muy sencillo Pero es muy cómodo al manejarla en ciudad o carretera El rango de giro es bastante bueno Digna de cualquier moto naked Ágil y fácil de maniobrar Los asientos también son los mismos Algo rígidos ya los he comentado Nunca me ha terminado de gustar mucho La forma que tienen como muy inclinada hacia abajo Se siente como una especie de resbaladilla Tal vez sea cuestión de acostumbrarse Pero bueno a la gente que tenga la Gixxer Coménteme que le parece el asiento Porque a mí es algo que no me termina de encantar Tenemos agarraderas para copiloto en el colín Por supuesto Posapies engomados pero solo para el piloto Y al igual que la SF250 No contamos con parador central Como si lo tenemos en las versiones 150 En cuanto al diseño de la moto Pues la verdad que me gusta mucho el faro Y según yo creo que se ve agresiva Posiblemente pueda aparentar ser un poco más grande Como es de esperarse esta es la versión cómoda De la Gixxer SF250 Que ya mencionamos en su video Que no es 100% deportiva Pero entre una y otra la naked es obviamente Más agradable de manejar Sobre todo en ciudad Por la altura del manillar Pero ya en carretera tal vez si llegamos a sentir Un poco más la resistencia del aire Esto debido a que no tenemos ningún tipo de carenado Y ya al alcanzar ciertas velocidades Pues si llegamos a sentir todo el aire en el pecho Pero digo unas por otras como en toda moto Principalmente la uso para repartir en delivery Y pues si a veces trabajo unas 10-12 horas al día Y la posición pues no se me hace incómoda La visibilidad de los espejos A mi me parece buena Si vibran un poco Pero ya yendo a lo mejor como a unos 120 o más Vibran un poco Pero de ahí en fuera si tienen buena visibilidad La salpicadera de enfrente Pues creo que cumple su función La salpicadera de atrayo Que si está muy bien Porque trae la que es la parte de abajo Y aparte la que viene en el portaplacas Entonces si te cubre bastante bien del agua El motor de esta Gixxer es de 249 centímetros cúbicos Y desarrolla una potencia máxima de 26 caballos de fuerza Es alimentada por inyección electrónica La caja de cambios es de 6 velocidades Y el enfriamiento es por radiador de aceite Como pueden ver prácticamente el mismo motor Que ya vimos en la SF250 Para entender el comportamiento de esta moto Tengo que recurrir a las versiones 150 de las Gixxer Ya que son motos muy ágiles y potentes Para hacer 150 Pero aún así siempre nos han dejado con esas ganas De darle un poquitín más La gente que tenga una Gixxer Sabe lo que es llegar al límite Y decir ojalá me dieras un poquito más De velocidad, de marchas, de revoluciones Porque se siente como que algo les falta Y bueno en estas motos Al tener casi el doble de potencia Y ya una sexta velocidad La verdad es que si se siente un cambio muy positivo Tanto en la ciudad a bajas revoluciones Como cuando ya vamos rápido en carretera En términos generales Tienen lo que ya les estaba faltando A las versiones más pequeñas de la familia Regularmente yo ando solo Y creo que está muy bien la potencia de la moto O sea algunas veces he salido con acompañante Fui a la Jusco Y ahí en una parte como que se sentó tantito Pero tiene muy buena potencia la moto En cuanto a vibraciones Creo que está dentro de lo normal Pero ya si quieres ir un poco más rápido Creo que si pueden llegarse a sentir un poco O sea sin exagerar Que sea enfriada por aceite Es algo que le puede generar Algunas dudas a muchas personas Pero déjenme decirles Que por el comportamiento del motor Este sistema será más que suficiente De hecho tanto la FZ25 Como la Honda Twister 250 Traen el mismo sistema Y ya otras motos con más potencia Como la Dominar o la Duke 250 Ya traen radiador con líquido Pero más adelante Haremos una comparación Mucho más a detalle Lo más lejos que he ido Es de Ciudad de México a Oaxaca Se comportó bastante bien la moto Vas al paso de los carros Y para rebasar Pues no tienes problema No creo que se caliente Así como demasiado Días calurosos Pues si se escucha Que se enciende el ventilador Dentro del tráfico Si sientes un poco el calor Pero si no hay tráfico No tienes ningún problema En cuanto al calor La velocidad máxima A la que he corrido mi moto Han sido a 150 kilómetros Hasta eso A esa velocidad Creo que si se siente Pues bien La caja creo que es suave Salvo que de primera a segunda A veces se escucha un poco Duro el cambio Pero de ahí en fuera Los demás cambios son suaves En la parte delantera Tenemos una horquilla Telescópica hidráulica Normal Y además tenemos Un monoshock ajustable En precarga En la parte trasera Tal vez esta sea Una de las prestaciones Más básicas Para una moto del segmento Pero en mi opinión No nos queda de ver Absolutamente nada Es suficiente Para el uso Que le damos En las calles Con los hoyos Baches y demás Y también en la carretera Creo que es muy estable Y se aploma bastante bien Al suelo En este caso Podríamos comparar Por ejemplo Con la Dominar Que es una moto más pesada Que si Ya lo había mencionado Que me gusta más Que se siente muy bien En el suelo Pero en este caso La Gixxer Es un poco más ligera Y tampoco es que Sea una moto Que vaya bailando Ni saltando Ni nada Es una moto Que se siente muy firme Pues la suspensión Yo le pondría Como un 8.5 Ya que Si vas en algún Empedrado Hay muchos bordos En el camino A veces se puede sentir Un poco rígida Pero si está bien El camino Pues está muy bien La suspensión Al igual que en la versión SF Tenemos frenos ABS En ambas ruedas Y esto le da el nombre Comercial a la moto Que por ahí también Me lo preguntaban ABS significa Anti-Block Braking System Es decir Sistema de bloqueo ¿Cómo es? Es decir Sistema anti-bloqueo De frenos Algunos se pueden confundir Porque esta moto Se llama Gixxer 250 ABS Y la otra es Gixxer SF 250 Y al no ver el ABS Al final de este último Pues pueden llegar a pensar Que esta moto No cuenta con el sistema Ambas versiones Cuentan con ABS Y yo no sé Por qué les ponen Estos nombres comerciales Tan raros Pero bueno Ya será cuestión de ellos Las llantas son las mismas 110-70 adelante Y 150-60 atrás Son las más anchas De la competencia Y a mi parecer Muy estables Lo malo es que Como siempre MRF No podía fallar ese dato Pero al igual que lo vimos En la RS200 Que estas motos Ya tengan ABS Compensa el poco agarre Que traen las llantas Entonces pues Ni muy muy ni tan tan Recordemos que Si fuera una moto Que trae llantas Con mejor agarre Por ejemplo Unas Michelin Pues se nos acabarían De volada Y en este caso Las MRF Nos van a durar toda la vida Pero con poco agarre Por eso es una ventaja Que ya tenga el ABS En cuanto a frenos Y las llantas Como esta moto Trae ABS En frenadas Se puede decir Como de emergencia Se siente que Se agarran las llantas Sé que no son las mejores Pero si me da seguridad Las llantas Con los frenos Que tiene la moto El faro principal Cuenta con iluminación LED Completamente Se ve muy bonito Y alumbra a lo desgraciado Aquí lo pueden ver Tanto el alcance Como el rango Me parecen excelentes Sobre todo de noche Lo malo es que La luz no se puede apagar Completamente Y eso puede incomodar A uno que otro conductor Que te acompañe en el camino El stop también es LED Y es muy vistoso Pero las direccionales Son de bombillo Nada mal en mi opinión Ya lo he dicho en el pasado Además recordemos Que es más fácil cambiar Un bombillo Que toda la direccional Si fuera de LED La iluminación de la moto Creo que es bastante buena Si me ha tocado manejar De noche en carretera Y en ciudad Y en zonas oscuras La verdad que si Alumbra bastante bien Vamos a ver los mandos Rapidísimo En el mando derecho Tenemos el corte a corriente Y la marcha Y de lado izquierdo Tenemos el paso Las altas y las bajas Direccionales Y claxon O sea lo básico Aquí si debo decir Que me molesta bastante Que este tipo de motos No cuenten con las intermitentes No creo que sea algo muy caro Ni muy complicado de meter Y creo que para el tipo de motos En este segmento Pues si ya es más que necesario El tablero es el mismo Que en todas las demás versiones Es digital Y con toda la información Solo que viene en colores invertidos Al igual que en la versión SF Tenemos tacómetro Contador de kilómetros totales Más independientes Tenemos reloj Marcha en granada Por supuesto Nivel de gasolina Y velocímetro Testigos fuera del tablero Direccionales independientes Cada una por su lado Luces altas Y neutral Además del indicador del ABS En la parte superior Notamos una luz Que nos va a parpadear Para indicarnos El límite de las revoluciones Configuradas Que ya traen también Todas las Gixxer Este foquito Para el que no lo sepa Nos va a servir Para saber a qué revoluciones Debemos hacer el cambio Pero esto lo tienen que configurar En la agencia Y va a ser muy importante Sobre todo en el periodo De asentamiento Todo bien Pero como siempre Suzuki cumple con lo mínimo Indispensable Lo único que sí les reprocharía En este caso Es que ya trajera Por ejemplo Información del promedio Del consumo O el rango que nos queda Con la gasolina Que trae el tanque Por ejemplo Que son datos que por ejemplo KTM ya traen sus motos Pero bueno Esto es algo que siempre pasa Con Suzuki Pudiendo hacerlo de forma excelente Siempre se quedan Haciendo lo justo Y necesario Pero vamos a tocar Ese tema al final del video La información que se muestra En el tablero Creo que está bastante completa Te muestra En qué marcha vas Y eso pues Creo que está muy bien Te muestra la hora Y las revoluciones A las que vas Para encender esta moto Damos el llavazo Y quitamos el cortacurriente Seguido de un toque Al botón de la marcha Y como podríamos adivinar No tenemos encendido Por patada Y esto puede darnos Algún problema Sobre todo Si le vamos a estar metiendo Productos externos A nuestra motocicleta Lo cual no te recomiendo No he tenido problemas De encendido Siempre he arrancado A la primera Salvo que Cuando le puse alarma Con GPS Después de unos meses Ya no quería arrancar Entonces tuve que cambiar La batería Pero le retiré la alarma Y bueno Eso ya fue la solución Para que arranque Otra vez A la primera El sonido de la moto Creo que no es muy fuerte Pero para mí Creo que está bien Y no me hace falta Como más ruido O algo así Bloqueamos el manillar Con la misma llave Que encendemos Retiramos Y accedemos Al tapón de la gasolina Que tiene la misma capacidad Que todas sus hermanas Es decir 12 litros Algo limitado Siendo ya 250 Pero el consumo Creo que sigue siendo Razonablemente bueno En cuanto al rendimiento De gasolina Por la forma Que yo manejo La moto me está dando Alrededor de 34 o 35 kilómetros Por litro Me parece que es un buen rendimiento Ya que hay motos De la competencia Que son carburadas Y te dan menos De 30 kilómetros Por litro Entonces la verdad Que se me hace Un muy buen rendimiento Para levantar El asiento del copiloto Lo haremos Con la misma llave Y debajo de este Encontraremos El kit de herramientas Que también es el mismo Para todas las versiones Cuando compré la moto Me entregaron Dos llaves El manual de usuario El carnet Para los servicios Y un juego De herramientas Esta Suzuki Gixxer 250 Tiene un precio A la fecha De 78 mil 780 pesos Y un acierto Que tuvieron A mi parecer Son los colores actuales Negro mate Y el azul de Suzuki Que ya todos conocemos Personalmente No me gustaba para nada El color gris De la primera versión Se me hacía bastante soso Para el tipo de moto que es Pero bueno Puede haber a quien Si le gusta Una ventaja Que le tiene Honda Es que en la Twister Tienen cuatro colores Y eso abre el abanico De posibilidades Para hacerte de una moto Que sea a tu gusto Como ya lo dije En este caso Nos quedamos solamente con dos La moto la compré En Suzuki Patriotismo En la Ciudad de México Costaba 75 mil 500 pesos Y es 2021 Por el precio Que pagué por la moto La verdad Que yo si estoy Muy satisfecho Yo si estoy satisfecho 10 de 10 Con la marca Y con la moto Y aquí tenemos Una breve comparación Como siempre Gixxer 250 ABS FZ25 Y Twister 250 También metí la Dominar 250 Y la Duke No considero que compitan tanto Ya por las calidades A diferencia de las japonesas Pero bueno Si quieren Aquí tienen el dato Como pueden ver Es bastante información Así que vamos a resaltar Solo lo más importante En este caso La Gixxer Es una moto Que se queda en el promedio Del peso Ni tan pesada Como una Dominar Por ejemplo Ni tan ligerita Como una Twister 250 Se queda a la mitad Perdón Aquí me había equivocado No cuentan con parador central Como la mayoría Pero ahí si la FZ25 Si lo tiene Ahí se la lleva Todas tienen agarraderas De copiloto Muy cómodas Solamente lo puse Porque la Duke 250 No las trae Trae las agarraderas Más incómodas del mundo En cuanto a los motores Hay cosas muy importantes A destacar Primero que todo Que en cuanto a las japonesas Es la moto con más potencia Ya que la FZ Se queda con 20.6 La Twister en 22.4 Es bueno Pero no tanto En cuanto a la caja La FZ se queda con 5 cambios Enfriadas por aceite Todas las japonesas Y cuentan con inyección electrónica Por otro lado La Dominar Y la Duke Pues si ya tienen más potencia 27 y 29 caballos 6 velocidades Y enfriamientos por líquido Como ya lo había comentado Por parte de la suspensión Tienen la misma Básicamente las japonesas La Dominar y la Duke Invertida adelante Y Monochoke atrás Que ya dije Que tampoco es para tanto Y tampoco es que sientas Una gran diferencia Y para la Dominar 250 Le va a servir más Sobre todo por el peso De esa moto Rines de aleación de aluminio Las llantas Más chonchas en este caso Al igual que en la Duke 110.70 y 150.60 atrás Frenos de disco con ABS Al igual que en la Dominar Creo que la Duke 250 También ya los trae La FZ25 y la Twister Se siguen quedando un poquito Iluminación LED y halógeno Ya dije que no me molesta En absoluto Intermitentes no Ninguna de estas motos La trae No sé por qué Tablero digital completo En el caso de la FZ Y de la Twister No traen la marcha No entiendo por qué Tampoco la Dominar El encendido de todas las motos Es eléctrico En este caso El peor tanque de las motos Es el de la Gixxer Con 12 litros Y el mejor en este caso Sería el de la Twister Con 16.5 Ese sí está excelente Y por fin los precios 78.790 La FZ está más cara Por poquito Y trae menos cosas Como ya vimos La Twister también está más cara Está mejor que la FZ En prestaciones Pero no le llega A lo que trae la Gixxer 250 La Dominar Les viene a patear El trasero a todas 73.130 Con todas las mejores prestaciones Pero bueno Ya sabemos que no tienen Tanto prestigio Y el tema de las refacciones También se tiene que considerar Y la Ducfus Bueno ya lo sabemos Más carísima 92.900 Ya no entra tanto En una competencia razonable Pero igual Yo se las pongo Para que la vean En este caso Y en mi opinión Por lo que vale la moto Y según el mercado Vale bastante la pena Antes de comprar esta moto La comparé con la Twister 250 Y la FZ 25 Elegí Suzuki Porque creo que trae más cosas Es una moto más completa Que las de la competencia Tampoco es ningún secreto Que Suzuki Ha tenido problemas De disponibilidad En sus modelos Desde hace ya algunos años Lo vimos incluso Con puerto USB Hace más de un año Con su Gixxer SF150 Y es la fecha En la que siguen igual Fuera de cámaras Pude platicar con Eduardo Y me comentó Que su moto Le tardó un mes en llegar Tampoco es tanto He escuchado de gente Que les tarda aproximadamente Tres o cuatro meses Que si considero Ya bastante tiempo Pero en este caso Un mes se me hace algo razonable El tiempo de la gente Pues tampoco es como Para estar jugando Uno debería de poder Pagar la moto Y llevársela Pero bueno En este caso Por la demanda que tienen También Considero que un mes está bien Ya un poquito más Ya será cuestión de cada uno Por otro lado La garantía que nos brinda Suzuki Es de 24 meses Sin límite de kilometraje Siendo de los mejores periodos En el mercado Por ejemplo En este caso Eduardo ya tiene Más de 30 mil kilómetros Con su moto Y muchas otras marcas Que se limitan A 10 o a 20 mil kilómetros Aunque tenga un año Ya le hubieran dado Por perdida su garantía Y en este caso Todavía tiene un año Y probablemente Le llegue a más de 50 mil kilómetros Entonces En este caso específico Creo que está muy bien Que no se limite En cuestión de kilómetros El primer servicio Fue a los mil kilómetros Y me costó 500 pesos Más o menos Son cada 5 mil kilómetros Y bueno Yo la he llevado A la agencia A hacer los servicios El segundo servicio Todavía me costó 500 pesos Más o menos El servicio De los 10 El de los 20 Y el de los 30 Te cuestan 2 mil 200 Y fracción Y los servicios De los que son De 15 De los 25 Y de los 35 mil En la agencia Cuestan Como mil 600 Más o menos Suzuki tampoco se salva Hay que revisar Siempre que tengas Un buen taller Checa esta información Antes Para que no vayas A tener ningún problema El otro día Un suscriptor Me preguntaba por Instagram Que si se compraba La FZ25 O la Suzuki Yo le aconsejé Que la Suzuki Porque es lo que yo haría Pero me dijo Que en su ciudad No había Suzuki Entonces le dije No te la compres Te vas a meter En un problema Todas quieren refacciones Y para que te metes En problemas Cómprate la Yamaha Que si tienes En tu ciudad Entonces Esto también es un tema Muy importante a considerar En el año que llevo Con la moto Las balatas delanteras En promedio Me han durado 10 mil kilómetros El precio aproximado Ronda entre 300 y 400 pesos Más la mano de obra Que te cobran Por ponerlas Recientemente Le cambié El kit de arrastre Completo Que me duró Aproximadamente Unos 32 mil kilómetros Me gasté Aproximadamente Unos 2 mil 700 pesos Ya con mano de obra En cuanto a refacciones No he tenido problema Las piezas de consumo De las balatas Y chicotes He tenido la fortuna De que si los tienen En la agencia Cuando los ocupo En cuanto a accesorios Para la moto Creo que no hay Gran variedad De algunos que hay En el mercado Pues no son de mi agrado Por eso aún no le he puesto Sliders o parrilla Desde que compré la moto No he tenido problemas De garantía La moto ha funcionado bien Salvo cuando le puse La alarma Pero ya se la retiré Y otra vez Este funciona normal Y solo he tenido Que comprar piezas De consumibles Lo que son Balatas Aceites Chicotes Para concluir este video Tengo que decir Que esta moto No me ha sorprendido No lo digo de una forma negativa Ya que es algo Que ya esperaba Ya había probado Anteriormente La Naked 150 Y también la potencia Y comportamiento De la SF250 Por lo tanto Ya sabía más o menos Lo que me iba a esperar Y en este caso Suzuki Pues no decepciona En el pasado Me han comentado Que soy muy fanboy De Suzuki Probablemente también Lo pienses con esta reseña Pero es que creo Que solamente hace falta Ver como te entregan Las motos Como las venden Y que es lo que traen Para darte cuenta De que son De los competidores Más fuertes En el mercado Trayendo siempre Motos que superan Con creces Las expectativas De relación Calidad Precio Habiendo probado Toda la línea De sus motos Más vendidas Puedo decir Que tienen Una para cada gusto Ya solo faltaría Una Intruder 250 Para poner la cereza En el pastel De su catálogo Si bien Tanto la Gixxer 250 ABS Como sus hermanas No son motos perfectas Creo que por sus precios Están más que bien colocadas Como lo comenté Lo único que no me gusta Es que se limitan A poner siempre Lo justo Y necesario Pudiendo traer motos Que fueran increíbles Y que dejarían A la competencia Bailando Yo no sé Por qué hacen esto Si es un dolor de cabeza Sabiendo que son Los que tienen Mejor relación Calidad Precio Están así De hacerlo De forma excelente Pero se quedan En el camino Y eso es lo que más Me molesta Me gusta el faro Me gusta la iluminación Me gusta el diseño Me gustan los rines Siento que es una moto Que se ve muy agresiva Y como dije antes Creo que a veces Puede llegar a verse Un poco más grande De lo que es Y hasta el momento Creo que no hay algo Que me desagrade De la moto El mejor uso Que se le podría dar A la moto Sería para ciudad Y a lo mejor Salidas ocasionales A carretera Se la recomiendo Alguien que quiera Subir de cilindrada Que venga de una moto Más chica Una 125 O para principiantes O sea yo siento Que por el hecho De traer ABS Creo que ya La hace una moto Muy segura Entonces si no sabes Frenar o algo No vas a tener Problema con la moto Si estás pensando En comprar esta moto Y tienes una agencia Cerca para los servicios Créeme que no te vas A arrepentir Y cada peso pagado Valdrá la pena Es una buena moto Para empezar a manejar Por los sistemas Y los beneficios Que ya nos trae Como ya dijo Eduardo También es una moto Para trabajar Por su comodidad Y economía Para viajar Ni se diga Ya que tenemos El motor más potente En la comparación Relación calidad Precio con las japonesas Y tanto para ciudad O para carretera Esta Jixxer Te va a funcionar Perfectamente Mi nombre es Eduardo Le agradezco a Alex Por haberme invitado A compartirles Mi experiencia Con la Jixxer 250 Y espero que les sirva Y eso es todo Por esta ocasión Espero que les haya gustado Y sobre todo Que les haya servido Agradezco mucho a Eduardo Por venir a compartirnos Su experiencia Y sobre todo También les quiero pedir A la gente Que tenga esta moto O cualquier Suzuki Que me deje aquí abajito Como les ha ido Con sus motos Porque estas reseñas Se hacen con mi opinión Con la de los usuarios Que invitamos aquí al canal Y con la gente Que nos comenta Recuerda que si también Tú quieres aparecer En este canal Compartiendo tu experiencia Mándame un mensaje Por Instagram Y con mucho gusto Lo programamos Sin más que decir Me despido Yo soy Alex Y como siempre nos vemos Por estos rumbos En un próximo video Bye Subtitulado por Jnkoil